Cristóbal Colón y los judíos en América. Cuando digo América me estoy refiriendo al continente americano. Quiero hacer énfasis en eso porque los estadounidenses han engañado a la mayoría de hispanohablantes, también conocidos como latinos, y nos han querido meter una mentira de que los americanos son ellos y que nosotros somos hispanos, latinos, latinos por el latín, por Roma, e hispanos por Hispania, que así se le llamaba a España. Bueno, entiendo que hay gente que es muy difícil para ellos comprender porque no fueron a la escuela o simplemente nunca les gustó lo que es la historia, América es un continente. Este continente comienza desde aquí, desde Argentina y Chile, pasando por Sudamérica, lo que es Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Centroamérica, lo que es Guatemala, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, México, pasando por Estados Unidos, lo que es Canadá y Alaska. Toda esta porción de tierra es un continente y es el continente americano. Cuando se dice que Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492, que fue cuando descubrió aparentemente América, se refiere a el continente americano. América es el continente, no es Estados Unidos. Desgraciadamente los gringos les han vendido a los hispanohablantes esa mentira, que ellos son los americanos. Y a mí a veces me causa risa, porque yo vivo en Estados Unidos y prácticamente todos los días alguien se refiere a los anglosajones, a los estadounidenses como americanos. Dicen, ese americano o los americanos. Y yo siempre en mi mente me sonrío de una manera sarcástica y yo pienso, bueno, y entonces nosotros que somos, somos europeos, somos africanos, somos asiáticos. Claro que no, para los que no saben, hasta hace unos pocos años se contaban solamente 5 continentes. Inclusive, el símbolo, la insignia de las olimpiadas es más o menos así. Son 5 círculos que representan los 5 continentes. Europa, Asia, África, América y Oceanía. Que son 5 porciones de tierra. Entonces, decir que Estados Unidos se llama América, es como decir que en Europa, Europa, que tiene también muchos países, igual que América, es como decir que Inglaterra o Francia es Europa. Es como decirle a Francia, Europa. Así de ilógico es. En África hay muchos países también, como Egipto, como Libia, como Nigeria, como Etiopía, como Sudáfrica o Sudán. Es como decir que Etiopía o Siria, es como decir que Siria, que es un país de África, fuera África. Y es como decir que en Asia, en Asia encontramos a Japón, a China, por ejemplo. Es como decir a Filipinas, como si China fuera solamente Asia y los demás países no. Entonces, quitémonos esos falsos conceptos de lo que son los nombres de los continentes. Entonces, lo que hoy en día es parte de Centroamérica, todo México y parte de Estados Unidos, se le llamaba Anáhuac o C. Anáhuac. C de casa E. Anáhuac. Así se le conocía porque había muchas tribus como los Hopi, como los Apaches, como los Mexica o Mexica o los Aztecas, que son los mismos. Los Mayas, los Tlaxcaltecas, los Zapotecas, los Mixtecas, los Olmecas, los Incas, en Sudamérica, en Perú, etc. Había muchas tribus indígenas, disculpe la palabra, muchas etnias. Y esto era lo que era Anáhuac, lo que hoy en día se le conoce como América. Claro que Cristóbal Colón no descubre América. Antes de América ya estaban nuestros antepasados indígenas aquí en el continente. Ellos llegaron primero. Los Mayas llegaron primero que Cristóbal Colón. Los Aztecas o Mexicas llegaron primero que Cristóbal Colón. Los Incas llegaron primero que Cristóbal Colón. Y todo lo demás, todas las demás tribus, incluyendo las tribus de Chile y de Argentina, etc. Todo el continente prácticamente tenía grupos, grupos étnicos de personas que llegaron primero al continente. Entonces, mi enseñanza es esta. Cristóbal Colón era judío. Y quiero decir esta enseñanza, quiero demostrarla porque en los libros de texto, principalmente en México, como los libros de la SEP, se engaña a los estudiantes, a los alumnos con información falsa. Parte es verdad y parte es mentira. Desgraciadamente, no solamente en México, me he dado cuenta que también prácticamente en todo el mundo hay personas que controlan lo que es la verdadera historia. Es como si estas personas que controlan el mundo no quisieran que la sociedad, las personas ciudadanas se enteraran de lo que es la realidad. Inclusive, cuando llegaron después Hernán Cortés, 1519, años después de Cristóbal Colón, llegaron, ellos destruyeron. Se dice, alguien destruyó, no le voy a echar la culpa a Hernán Cortés. Entonces, alguien de los españoles, de los que no querían, de los europeos, destruyó mucha información que tendríamos nosotros y sabríamos más con exactitud acerca del origen, por ejemplo, de los aztecas, que fueron destruidos por Hernán Cortés. Entonces, bueno, entonces, Cristóbal Colón era un judío, se llamaba Moshe o Moisés en español o Moses en inglés. Él era un judío y por qué se llamaba Cristóbal Colón o como algunos quieren engañarnos y decirnos que fue un italiano de Génova. Esa es una vil mentira que él fue italiano, él no fue italiano. Él fue español y fue judío. Él, él, dicen en el nombre italiano que hizo Foro Colombo, pero él se llamaba Moshe o Moisés. Entonces, el 31 de marzo de 1492, hubo una orden en España, por causa de los reyes católicos, Isabel y Fernando, de que todos los judíos tenían que dejar España. La Santa Inquisición, que santa no tiene nada, no tenía nada. La Santa Inquisición Española Católica estaba expulsando a todos los judíos de España. Y era porque primeramente le querían quitar las posesiones materiales. Ellos habían, se habían fructificado, se habían multiplicado económicamente hablando. Ellos tenían mucho dinero. Y donde quiera que van, los judíos reciben la bendición de Dios porque ellos practican los mandamientos de Dios. Dios no los bendice a ellos económicamente y espiritualmente porque sean una raza favorita o escogida por Dios. Aunque Dios sí los escogió. No, Dios los bendice porque ellos guardan la Torah, guardan el Tanaj, guardan los mandamientos. Y es por eso que Dios los bendice. Y Dios quiere decir, quiere bendecir a cada creyente, a cada cristiano que esté dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Pues desgraciadamente hemos sido engañados y confundidos creyendo que los mandamientos de Dios, la Torah, el Pentateuco, la ley de Moisés ya quedó abolida. Y cómo Dios nos va a bendecir si no la estamos cumpliendo por causa de ese engaño. Entonces, el 31 de marzo les decía de 1492 fue dada la orden y les dieron cuatro meses para que salieran de España. Para esto, como Cristóbal Colón era judío y había convencido a otros españoles judíos llamados conversos, los había convencido. Eran personas de dinero, inclusive los dueños de las famosas tres carabelas o tres barcos. Realmente eran barcos porque pequeñas embarcaciones no podrían viajar por el océano. Pero ellos apoyaron a Cristóbal Colón y yo me atrevo a decir que Cristóbal Colón y los tripulantes que lo seguían, que se dice que eran de lo peor de los judíos, ¿por qué fueron de lo peor? Porque lo mejorcito de los judíos, ellos pagaron dinero para quedarse en España, en esa orden. Otros no pudieron pagar y emigraron a lo que hoy en día es Portugal y Francia, algunos a Alemania. Allí se multiplicaron los famosos Ashkenazis o Ashkenazis, los judíos alemanes. Entonces, muchos judíos conversos habían adoptado nombres españoles, apellidos españoles. ¿Por qué se dice conversos? Porque habían fingido que se habían convertido al catolicismo. Los que no quisieron convertirse al catolicismo los mataron. Muchos murieron, más de 100 mil se dice, para los años 1381, la primera revuelta. Y para el año 1400, antes del 92, murieron 100 miles y 100 miles de judíos por causa de la Santa Inquisición. Porque los obligaban a convertirse al catolicismo. De ahí surgió esa palabra, los conversos. Quienes eran los conversos de todas aquellas personas, principalmente eran judíos y musulmanes. Aunque no me quiero enfocar en los musulmanes. Que habían sido obligados por la iglesia católica, que tenía poder no solamente en Roma, religioso y políticamente, sino también en España. Habían obligado a musulmanes, a cristianos. Que realmente eran poquitos los protestantes, que se conoce hoy en día. Eran poquitos, pero mayormente eran judíos y musulmanes los que habían sido obligados. Y mataron a muchos musulmanes, pero a muchos más judíos en España. Entonces, Cristóbal Colón, con la ayuda de otros judíos ricos, viajaron en estas tres embarcaciones a América. Ellos no sabían que era América, por supuesto. Después se le pondría América por Américo Vespucio, otro navegante. Cristóbal Colón, como judío, yo creo, firmemente sabía que la tierra era redonda. Él sabía que en Isaías 40.22, por ejemplo, decía que Dios está sentado, o el estrado de sus pies, dice otra versión, están sobre el círculo de la tierra. Él sabía que en Job capítulo 1, se hablaba de rodear la tierra, de Satanás, hablaba que había ido a rodear la tierra. Él sabía, de alguna manera, que la tierra era redonda por las escrituras. Aunque la iglesia católica, la Inquisición afirmaba que era plana. Y cualquier científico que dijera lo contrario lo mataba. Por eso fue que padeció Galileo Galilei, por causa de la Santa Inquisición. Él, siendo un científico, había también descubierto algunas cosas científicas que contradecían a la iglesia católica. Entonces, Cristóbal Colón, siendo judío, con todos sus tripulantes, siendo judíos, viajaron a América. Primero llegaron a Guanani, o Guanani, así se llama una isla, o las Antillas. Llegaron a Bahamas, lo que hoy en día es Bahamas. Llegaron a Cuba, y también llegaron a, lo que hoy en día es Santo Domingo. Y tiempo después, llegarían a México. Por ejemplo, Hernán Cortés, en 1519, llega a México. Primero llega a Cuba, después viaja a, lo que hoy en día es México. Entra a, lo que hoy en día es Veracruz. Él comienza a matar a mucha gente. Pero primero, antes de matarlos, los aztecas, los aztecas, o está hablando de Hernán Cortés, los aztecas creían, por ejemplo, Moctezuma creía que Hernán Cortés era su Mesías, era su Dios que estaban esperando. Ellos que pensaban que era su Mesías, Quetzalcóatl. Yo sé que significa serpiente emplumada, pero ha habido mucha confusión con este nombre de Quetzalcóatl. Para ellos, Quetzalcóatl era el Dios de dioses. Ellos creían que un día su Dios, un hombre blanco, probablemente Barbón o Barbudo, iba a regresar por ellos. Inclusive, ellos no eran politeístas como nos han enseñado la falsa historia en las escuelas públicas mayormente. Ellos no eran politeístas. Aunque sí, nos enseñan que creían en Entlaloc, Dios de la Lluvia, Unciloposti, el Dios Sol, en Tonatzin, en la diosa naturaleza o la madre tierra. Nos han enseñado ciertas creencias. Muchos de ellos, aunque los mexicas me refiero, por ejemplo, los aztecas no eran politeístas, eran monoteístas. Y la prueba está que hay una escritura donde Cuauhtémoc menciona que él creía en un Dios, el Dios creador. Entonces, primero lo reciben como un Dios Hernán Cortés. Y después, por supuesto, también Hernán Cortés, al que debe destruir la gran Tenochtitlán, se une con las caltecas, que eran los enemigos de los aztecas. Y es como destruyen a Tenochtitlán. Pero le estoy diciendo todo esto porque Hernán Cortés también era judío. Sus tripulantes eran judíos. Yo quiero decirle que la mayoría, más del 90% de los españoles, tanto bien católicos de Hueso Colorado, que eran participantes de la Santa Inquisición y eran obispos y arzobispos y sacerdotes, tanto como judíos practicantes del judaísmo, por supuesto, vivían en España. Aquí a mi derecha yo tengo unos nombres que judíos sefaradíes o sefarditas tomaron porque hubo un tiempo, después del siglo XII, después del año 1200, tuvieron que adoptar apellidos. No voy a entrar mucho en detalles, desgraciadamente es por el tiempo. No me quiero salir del tema. Tal vez en otro video hable exclusivamente de los apellidos. Pero aquí tengo algunos apellidos que tomaron los judíos españoles. Apellidos como Martínez, como Hernández, apellidos como González, como Ramírez, como Díez o Díaz también, como Guzmán, como Jiménez, como Cortés. De ahí viene el apellido de Hernán Cortés, que también era judío converso, o sea, judío convertido al catolicismo. Pérez, donde viene el nombre Fárez, en la Reina Valera, que viene del hebreo Pérez, o Párez. Abreu, el apellido Abreu, que viene del nombre hebreo. Sábato, donde se cree, filológicamente hablando, que viene de la palabra Shabbat, o Shabbatón en griego. El apellido Carvajal. Estas personas judías, fueron los que, fundaron lo que hoy en día, la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Martí, como José Martí, ese, autor de libros intelectual, cubano. Pichón. Estos son algunos de los apellidos, hubiera puesto docenas y docenas, pero solamente quise poner unos ejemplos, y darle la siguiente explicación. El nombre Martínez, viene del nombre Martín, cuando se le exigió, a los españoles, a los judíos, sefarditas, déjeme decirle, España, en hebreo, se dice sefarad, y lo encontramos en la Biblia, ahorita voy a leer dos pasajes, España, en hebreo, se dice sefarad, entonces, a los judíos españoles, se le dice sefarditas, o sefardíes. Cuando hubo la necesidad, de que las personas, usaron un nombre, porque ya había miles, y miles de personas, en los tiempos de Jesús, y antes de Jesús, no había necesidad, de usar apellidos, los apellidos comenzaron a usarse, hasta donde yo sé, prácticamente, en los tiempos de, los apóstoles, con los judíos, también los árabes después, y los romanos, y, y las demás naciones, pero vamos a enfocarnos, en los judíos españoles, Martínez, quiere decir, la EZ, hijo de, hijo de, por ejemplo, se había, un Juan, y este Juan, para de, diferenciarse, de otro Juan, antes de los apellidos, existía Juan el Panadero, existía, Samuel, el Zapatero, existía, Pedro, por ejemplo, el farmacéutico, existía, Pablo, o Saúl, el médico, el herrero, cuando se multiplicaron, y comenzaron a exigirse, a las personas, mayormente, a los judíos, porque también, tenían que tener apellido, para diferenciarse, sobre todo, los notarios públicos, comenzaron, a exigir apellido, la iglesia católica, promulgó leyes, lo que es Europa, donde todos, tenían que tener, un apellido, y comenzaron, a obligar, que todos los, que se bautizaban, por la iglesia católica, tenían que tener, ponerle su nombre, a la hora del bautismo, de bien esa práctica, de cuando se bautizaban, a los niños, ponerles un nombre, entonces, este nombre, se llama, nombre patronímico, que significa, un nombre, que viene del padre, se lo voy a explicar, si Juan, 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 era hijo de Martín, Juan, tenía que llamarse, Juan Martínez, porque, porque Juan, quería decir, hijo de Martín, de la misma manera, Hernández, Hernández, hijo de Hernán, González, hijo de Gonzalo, Ramírez, hijo de Ramón, después viene, diez, no significa, que hijo de Di, vinieron otros nombres, que no tienen que significar, hijo de, hijo de, como, ya les expliqué, lo de Abreu, Sabato, Carvajal, Martí, y Pichón, Jiménez, ahora, ellos, no solamente, los judíos, muy astutamente, tomaron, el apellido, que llevara, EZ, ¿por qué, EZ? Porque, tierra, en hebreo, se dice, y se escribe así, E, ERETS, 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 quiere decir, tierra, en otras palabras, ellos tomaron, en España, la primera letra, de la palabra tierra, y la última letra, de la palabra tierra, fue lo que hicieron, por eso, no solamente, se pusieron Martínez, porque significaba, hijo de, sino porque les recordaba, su tierra prometida, el estado de Israel, entonces, hay mucha, entonces, llegó Cristóbal Colón, llegó a América, después viene Hernán Cortés, con los, españoles, conversos, ¿quiénes son los españoles, conversos? Eran judíos, que se habían convertido, al catolicismo, como muchos, no quisieron morir, no quisieron morir, la santa inquisición, ellos fingieron, que se habían convertido, al catolicismo, y entonces, cuando, fue el momento, de que Hernán Cortés, se iba a aventurar, en un viaje, al nuevo mundo, descubierto, a América, muchos judíos, trataron de huir, y también, con la mentalidad, por supuesto, de prosperar, económicamente, de encontrar, un mejor mundo, un mejor país, una mejor tierra, donde, donde pudieran, realizarse, como personas, como familias, y Hernán Cortés, vino con muchos, judíos, españoles, Hernán Cortés, vino con muchos, judíos españoles, y se mezclaron, entre los, indígenas, del continente, americano, se mezclaron, con los aztecas, se mezclaron, con los toltecas, los olmecas, los incas, se mezclaron, con los mayas, y con la, y todas las tribus, que había, en el continente, americano, por eso, es que nosotros, por el caso mío, yo soy mestizo, claro, yo creo que yo tengo, más sangre, más sangre indígena, que española, pero, al fin y al cabo, tengo sangre española, pero no es sangre española, cualquiera, la mayoría, de nosotros, los hispanohablantes, o los latinoamericanos, llevamos, sangre, judía, ¿por qué sangre judía? porque los españoles, la mayoría de ellos, eran judíos, conversos, judíos, que se habían convertido, al catolicismo, solamente de palabra, de boca, porque quisieron, salvar sus vidas, durante la santa inquisición, y el, y en 1492, cuando vino, Cristóbal Colón, y supuestamente, descubrió América, era porque Cristóbal Colón, venía, más que nada, huyendo, de la santa inquisición, esa es la verdad, del, descubrimiento, de América, si usted quiere, saber, dónde saqué, esta información, mayormente, la saqué, de dos historiadores, muy buenos, Mario Saban, un historiador, Elias Barrocas, otro historiador, y lo puede, lo comparo, y lo puede comparar, usted con Google, con Wikipedia, y usted no debe, confiar 100% en Wikipedia, ni 100% en un solo historiador, usted debe, compararlo, con varios historiadores, y no son los únicos, pero yo le estoy dando, referencias bibliográficas, para que sepa usted, de dónde saqué yo, esta información, así que, muchos de nosotros, los hispanos, tenemos, sangre judía, la mayoría, tenemos sangre judía, excepto, aquellas personas, que todavía son indígenas, que no se han mezclado, con los europeos, mayormente, con los españoles, y todavía, hay unas cuantas personas, que no se han mezclado, pero, la mayoría de nosotros, tenemos sangre judía, cuál es la prueba, para mi teoría, para que se convierta, en un hecho científico, en una realidad, es que nos hagamos, una prueba de ADN, para que sepamos, en nuestros cromosomas, si tenemos sangre judía, o no, y sabe qué, yo creo que pronto, va a salir a la luz, porque se tienen que cumplir, las profecías, y pronto vamos a ver, si tenemos sangre judía, o no, entonces, Pablo dijo en Romanos, capítulo 15, versículos 23 y 24, Shaul de Tarso, pero ahora, no teniendo más campo, en estas regiones, y deseando, desde hace muchos años, ir a ustedes, cuando vaya a España, España, allí en hebreo, es Sefarad, iré a vosotros, porque espero veros, y al pasar, y ser encaminado allá, por vosotros, Pablo, Shaul de Tarso, quería ir a España, porque quería ir a España, porque Pablo sabía, como judío, él era un erudito, él era un intelectual, él era un doctor, tanto de la ley, como de la historia, él sabía que ahí había, judíos, en Sefarad, lo que hoy en día, es la península ibérica, la península ibérica, está compuesta, mayormente, por España, Portugal, parte de Francia, y un poquito de Alemania, la península ibérica, allí había judíos, el apóstol, siempre buscaba regiones, donde irles a predicar, a los judíos, que se habían, estaban dispersos, eran los de la diáspora, que se habían ido, de Israel, en el año 70, se fueron muchos judíos, por toda Europa, lo que hoy en día, es Europa y Asia, pero antes, antes de Cristo, ya había judíos, errantes, por todo el mundo, todo el mundo, hoy en día, es lo que es, Asia, Europa, y el norte de África, y termino con esta, esto es una profecía, en Abdias, versículo 20, porque solamente es un capítulo, dice así, Abdias, versículo 17, voy a leer tres versículos, es profecía del futuro, hablando de España, más en el monte de Sion, habrá un remanente, que se salve, y será santo, y la casa de Jacob, que es, cuál es la casa de Jacob, las doce tribus, y la casa de las doce tribus, recuperará sus posesiones, o sea, van a ser encontradas, las diez tribus perdidas, al reino del norte, versículo 20, 19 y 20, y los del Negev, poseerán el monte de Saú, y los de la Cefela, a los filisteos, porque ya hablo de los filisteos, porque Dios sabía, que iba a estar Palestina, allí estorbando, en la tierra, en el estado de Israel, poseerán también, los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, a Galahad, y los cautivos, versículo 20, y los cautivos, de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán, lo de los cananeos, hasta Zarepta, escuche bien lo que sigue, y los cautivos, de Jerusalén, que están, en Sefarad, o sea, que están en España, poseerán, las ciudades, del Negev, los cautivos, de Jerusalén, que están en España, que es Sefarad, poseerán el Negev, no solamente, los españoles judíos, sino también, todos los descendientes, de los españoles, eso se lo voy a enseñar, en la siguiente, enseñanza, donde todos los descendientes, de las doce tribus, no solamente, de los judíos, también de las diez tribus, perdidas, van a regresar, a Israel, que Dios les bendiga, y siga, y sigamos estudiando, para que Dios nos revele, más, de su palabra, hasta la próxima, y sigamos.